Viene el video, viene el video, viene el video Tener un camión señores no es sencillo No es simplemente por decir Tener un camión conlleva Mucho mantenimiento y ahora le explico Algunos detallitos Miren esto, primero es Los cambios de aceite, cada 8000 Millas tenemos que hacer Los cambios de aceite Eso es si o si, eso no es negociable Ahora miren este detallito Gomas nuevas La 8, la 10 gomas Nuevas De cajeta 10 gomas, estas son las del frente Las 10 llantas Estas son las 2 del frente ¿Cierto Alessander? Sale barato caro, hacer los mantenimientos De un camión, dile tú Sale bien costoso pero vale la pena Comprar gomas nuevas ¿Qué hemos hecho hoy Alessander? Hemos hecho las impulsiones Del camión, el mantenimiento Y cambiamos las 10 gomas 10 gomas le pusimos Aceite, filtro Y un aro que tenía un caqueado Y un aro que tenía que estaba craqueado Tan nítido pero el Nintendo Ay Dios mío Va a ser dominicano Dominicano al fin Este es el aro Y se ha cambiado Se dan cuenta Ahí tiene un craqueadito Por eso es fuera de servicio Del otro lado se ve más Por eso es fuera de servicio Directo mi gente Y usted dirá ¿Por eso está nuevo? No, no puede Y aquí está el que se ha puesto nuevo Abrillocito Nuevo de cajeta Entonces Si nos vamos en numerito En total De lo que se le ha invertido A ese camión No es ni siquiera Lo que hizo en la semana Digámoslo así Porque hay aproximadamente 7 mil dólares Invertido En ese truck En el día de hoy Mantenimientos De sus aceites Engrase Las llantas Un aro que pusimos nuevo Los filtros de la coming Prácticamente no están apareciendo Tuve que ir a diferentes lugares Para comprarlo Porque no están apareciendo Los filtros para coming Mi gente Tener camiones Conlleva una responsabilidad No estás preparado para esto No te metas Como dueño operador Viene videos No estás Speaker No te metas No te metas